Vámonos hasta Tizayuca, Hidalgo, donde se realizará un homenaje a la pequeñita Nicole. Brenda Salas tiene todos los detalles. Brenda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Pamela, Iram. Efectivamente, me encuentro en el municipio de Tizayuca, donde estamos a punto de despedir a la pequeña Nicole, quien desafortunadamente se suma a las cifras de feminicidio en México. Recordemos que fue el pasado 2 de marzo cuando Nicole fue vista por última vez jugando con su bicicleta cerca de su domicilio y días después fue localizada sin vida cerca de la presa del manantial de Tizayuca, un sitio muy cercano a su casa también. Finalmente, después de un peregrinar de 20 días, la familia recibió el cuerpo de la menor de 7 años ayer por la tarde. Nicole fue recibida por sus familiares y vecinos en el fraccionamiento Rancho Don Antonio, donde ella vivía, y solo su círculo más cercano pudo estar con ella. Sin embargo, hoy las puertas de la privada ya se han abierto y la gente comienza a llegar. En unos momentos iremos a la primaria donde Nicole asistía y ahí se le rendirá un homenaje. Se habla de globos blancos que se soltarán al cielo en señal de paz para la pequeña y, bueno, finalmente se llevará al panteón donde descansarán sus restos. Quiero resaltar, por último, que este caso no termina aquí y se seguirá pidiendo justicia. Ya hay un sujeto vinculado a proceso por su presunta participación en la desaparición y muerte de Nicole y familiares piden que el caso no quede impune. Este es mi reporte, seguiremos pendientes. Muy buenos días. Gracias, Brenda. Te agradezco la información y sí, seguiremos pendientes y esperemos también el avance de la investigación por parte de las autoridades del o de los responsables.